señal directa qué tal amigas amigos muy buenas tardes el pasado 27 de abril del año en curso el senado de la república aprobó la creación del centro nacional de identificación humana y el 13 de mayo el presidente de la república emite el correspondiente decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley general en materia de desaparición forzada de personas desaparecidas cometidas por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas a través de este decreto el presidente adscribe este centro nacional como un organismo o como una unidad administrativa con independencia técnica científica adscrita a la comisión nacional de búsqueda sin lugar a dudas un paso muy importante en virtud de la grave crisis forense de la grave crisis de desaparecidos que en nuestro país ya probablemente desde más de una década la pregunta es porque no se creó mucho antes muchos años atrás un centro de esta naturaleza porque si tenemos los avances científicos y tecnológicos particularmente en materia de análisis genético con aplicación a la ciencia forense qué importante es entonces el momento que ahora vivimos con respecto a la creación de este centro sin embargo en el decreto del 13 de mayo se establece que el centro deberá iniciar funciones a los 90 días de haber sido emitido y ese tiempo ya se ha cumplido en 10 pasados y esca garza quien ha sido nombrada la directora de este centro anunció el inicio de actividades pero precisamente para actualizar instalaciones para actualizar equipamiento para poder llevar a cabo las tareas correspondientes considero que hay que poner acelerador a este tema para que los resultados se vean muy pronto y para que de esa manera esta grave crisis que vive en nuestro país empiece a encontrar soluciones por supuesto un centro de esta naturaleza no es la solución total es solamente parte de la misma es fundamental que se sigan atendiendo todos los aspectos de prevención del delito de detección oportuna del mismo y de procuración de justicia como de igual manera todos los aspectos relacionados con inteligencia en las investigaciones que permitan ir mucho más allá y que permitan de esa manera que las cosas mejoren en esta grave situación que vive en nuestro país se estima que existen más de 100 mil personas desaparecidas y se estima que existen más de 52 mil personas enterradas en fosas comunes fosas clandestinas y la equivalencia es la gran cantidad de familias que sufren la pérdida de un ser querido en circunstancias probablemente relacionadas con el crimen organizado y este sufrimiento no puede no puede de ninguna manera esperar más tiempo para tener una solución por ese motivo creo que todos hemos aplaudido la creación de este centro pero estaremos como sociedad mucho más agradecidos en la medida en que vayamos viendo resultados al respecto entonces es tiempo ya para que el centro nacional para la identificación humana nos dé los resultados esperados muchísimas gracias muy buenas tardes